¡Selems, units! Bienvenidos a este nuevo vídeo, muchísimas gracias por venir a verme en otro vídeo más. Hoy os traigo el primero, sería, primer capítulo de una serie de vídeos que me habéis pedido bastante y va a ser una serie del tema estudios, ¿verdad? Y bueno, a raíz del blog de mi graduación, que os dejaré el enlace en la descripción y por aquí una tarjetita, muchos me habéis preguntado qué tal fue mi experiencia, qué estudié, si lo recomiendo o no y bueno, un montón de preguntas también surgieron después y he decidido hacer una serie de vídeos destinados al tema de estudios y bueno, este sería el primer capítulo. De hecho, este sería el primer capítulo, pero anteriormente habéis visto un vídeo relacionado el tema que es el tema de trabajar, ¿no? Después de lo de haber estudiado, pues trabajar. Hemos puesto ese vídeo al principio, que tendría que haber ido al final, porque estos vídeos yo ya los grabé pero se me han borrado, en fin, un show. Y bueno, los tenéis ahí, es un vídeo colaboración con Fatinur que os dejaré el enlace también abajo para que lo podáis ir a ver, si os interesa ese tema. Y bueno, no me enrollo más y comenzamos con el vídeo. Y bueno, en este vídeo, como habéis visto por el título, voy a hablar de mi experiencia en la educación secundaria, en la ESO, que se dice en España, en bachillerato y mi experiencia en la selectividad también. A rasgos generales, la ESO para mí fue una experiencia bastante sencilla. No recuerdo que tuviese bastante dificultad en las materias en sí. Yo era de estudiar, pues, el día antes o dos días antes, que siempre los profes, pues, te van detrás diciendo oye, no lo dejes todo a último momento, que no da tiempo y tal, y tienes razón. Pero bueno, en aquella época, con las hormonas así de alborotadas y tal, la verdad es que no hacía mucho caso. Y bueno, estudiaba, eran de las que estudiaban un día anterior y si, bueno, la materia era muy difícil, pues, dos días más. Antes, pero un poco más. Lo cierto es que nunca faltaba clase, las llevaba bastante al día, las asignaturas, lo entendía todo en clase, si no preguntaba bastante. Siempre he sido muy participativa y muy habladora, como veis. Y entonces, la verdad que estudiando el día antes y con el poquito de mario que nos daban, porque ahí vamos por parciales bastante, pues, no se me acumulaba tanta materia, no me parecía difícil. Las asignaturas más así, que se me entrabancaban más, bueno, disculpad mis catalanismos por aquí sueltos. Las asignaturas que, en las que me iba peor eran las mates. Las mates, alguna vez la física o la química, pero lo que más las mates. Y entonces, para esas sí que intentaba estudiar un poquito más, practicar mucho más, preguntar a mis compañeras para que me ayudaran y esas cosas. Y para pasarla a eso sin mayor dificultad, yo mis consejos serían asistir mucho, o sea, no faltar a clase, preguntar las dudas que tengáis cuando os esté dando la lección, hacer los deberes siempre, porque es una manera de aprender y llevar la asignatura al día, aunque no estéis estudiando, pues, todos los días, porque la verdad yo creo que tampoco hace tanta falta. Pero bueno, eso cada uno se conoce a sí mismo y sabe lo que le va mejor. Otra cosa que yo hice durante, pues, esta época, yo en la secundaria entré sin tener un nivel de inglés, pues, asombroso, la verdad. Pero me junté con gente que, la verdad, sabía mucho. Mis amigas, pues, todas son asiáticas y, la verdad, pues, tienen bastante facilidad en inglés, usan muchas palabras en inglés en sus casas y, bueno, de ellas aprendí un montón. Bueno, durante la ESO mi nivel de inglés mejoró muchísimo, era una asignatura que me gustaba y tal, y la verdad, pues, fui aprendiendo bastante bien. También por aquella época veía muchísimos vídeos de YouTube y, generalmente, la mayoría eran en inglés y eso creo que me ayudó un montón, sobre todo, a entenderlo. Luego, bueno, paso a bachillerato. En primero de bachillerato me apunté a una academia de inglés, una academia privada de inglés, que me pagaron mis padres y fui durante primero de bachillerato y segundo de bachillerato. ¿Por qué fui en bachillerato y no antes? Bueno, no lo sé. Pero yo fui en bachillerato porque me quería garantizar una buena nota de selectividad en lo que viene a ser siendo inglés. Y por eso, pues, me apunté en primero de bachillerato, estuve dos añitos y la verdad me sirvió muchísimo, sobre todo en el tema oral y de entender, porque teníamos profes nativos y tuve... En primero creo que tuve... Sí, en el primero tuve a un irlandés que el primer día que fui a clase no me enteré de nada y estaba... yo pensaba que sabía inglés, pero el primer día que fui a clase no me enteré de nada. Hablaba con un acento súper extraño para mí y fue un poco chocante al principio, pero la verdad me sirvió un montón y se me acostumbró muchísimo el oído. Y el segundo año tuve una profesora que era de origen palestino, pero era nacida en Ohio y, bueno, era un acento muchísimo más fácil para mí y, bueno, me sirvió muchísimo también esa experiencia. Yo escogí hacer bachillerato social. Como ya os he dicho, las mates no eran mi punto fuerte durante la ESO y no me quería meter a una de ciencias, ni al tecnológico, ni al científico, aunque era el que más puertas te abría. Entonces escogí el social, que aunque tenía mates, me habían dicho que eran un poquito más fáciles y tal y seguía teniendo un abanico amplio que no se hace letras puras, ¿no? Que te cierra puertas pues para después elegir carreras. Entonces elegí social básicamente pues para tener luego más opciones para acceder a otras carreras en la universidad. Entonces mi experiencia de bachillerato social. Las mates me continuaron costando un poquito, pero nada que no se pueda sacar con esfuerzo y, bueno, pues aunque sea probarlas, pero ir sacándolas me fue bien en general. Me fui sacando bachillerato, nunca he repetido curso. Y bueno, mi sorpresa al haber escogido bachillerato social fue economía y economía de la empresa que fueron dos asignaturas que me encantaron y me ayudaron a redireccionarme a la carrera que yo quería hacer porque me gustaron un montón, me parecieron súper interesantes. Entonces me ayudaron a decantarme por la carrera que posteriormente escogí y poco más, bachillerato también una experiencia muy buena. Sí que tenías que estudiar un poquito más, se notaba un poquito el paso de la educación secundaria al bachillerato, pero tampoco fue un paso así súper agigantado, la verdad. Sí que en segundo de bachillerato notas un poquito más la presión porque tienes que acabarte Mario antes, porque tienes que preparar la selectividad y todo eso, pero en general el bachillerato no me pareció tan, tan diferente a la ESO. Esa es la visión que tengo ahora mismo. Y bueno, llegó la selectividad y yo nunca había estudiado antes tanto como lo que estudié para la CELE. Estudié muchísimo, muchísimo. Fuimos de noche a una biblioteca nocturna, que era la primera vez que yo iba a una biblioteca nocturna con mis amigos, con mis compañeros de allí y estuve pues preparando la selectividad pues, no sé, desde que acabamos el curso pues fui estudiando poquito a poco tal y preparándome bastante. No necesitaba una nota excesivamente alta, pero aún así iba con el miedo de ¿qué pasa si suspendo y no entro a la universidad? Y claro, tenía que asegurarme entrar como fuera. Estudié muchísimo, muchísimo, muchísimo en aquel punto de mi vida fue la vez que más había estudiado en ese punto, en aquel momento, después ya vendrían otras historias, pero para mí en aquel momento era ¡buah! muchísimo. Me acuerdo que dormía súper nerviosa y repasaba antes de dormir hasta última hora y bueno, yo creo que tenía que ir solo a dos días, el tercero eran asignaturas que yo no hacía, entonces tuve que ir dos días y me acuerdo que el primer examen que tenía era el de catalán y tenía una compañera que estaba también súper, súper atacada de los nervios y yo tenía las lágrimas aquí, aquí, aquí a puntito de bajarme de lo nerviosa que estaba. Creo que incluso me bajó alguna lágrima de los nervios y me acuerdo la profesora, nuestra tutora, consolándome allí del plan no, que lo vas a hacer súper bien, tal, que todo el mundo lo aprueba, que lo aprueba muchísima gente y lo cierto es que sí, que un porcentaje súper alto aprueba la selectividad. Otra cosa es ya sacar, pues, la nota que tú quieras, ¿no? Porque los nervios, pues, te juegan malas pasadas y tal. Y bueno, aprobé la SELE, tuve la nota que yo necesitaba para entrar a la carrera que yo quería, así que muy contenta por eso, pero también tengo que decir que las asignaturas con las que yo iba más confiada y pensaba que iba a sacar muy buena nota, o sea, saqué menos de mis expectativas, no sé si fueron los nervios, el cúmulo de materia que tienes que memorizar para hacer un examen en un día y sabes que luego tienes otro y bueno, el primer examen bien, pero el segundo o el tercero ya súper cansado y claro, tenerlo todo ahí tan apretujado y tener tanta materia y los nervios y tal es un poco difícil, pero nada, es aprobable, o sea, es un examen aprobable. No os preocupéis porque aprueba muchísima gente, o sea, es un porcentaje súper alto, es una prueba que está hecha para ser aprobada. No sé, fue una experiencia también lo de la selectividad, de hecho me acuerdo que me tocó hacer la SELE en la facultad donde después estuve estudiando, así que bueno, estuve en un aula que después estaría yo como alumna, yo no sabía si iba a ir a esa universidad o iba a ser otra, pero fue ahí donde me tocó hacer también la selectividad. Bueno, hasta aquí mi experiencia en el instituto, educación secundaria, bachillerato, y bueno, la prueba de acceso a la universidad, que es la selectividad. Y no sé qué más contaros, fue una experiencia bonita, recomiendo hacer bachillerato porque creo que son dos años más de cultura general que la verdad están muy bien, porque de la ESO salimos bastante verdes, creo, y son dos años que luego puedes hacer ya directamente pasar a la universidad, se tiene que hacer pues grado medio, luego tiene que hacer prueba de acceso, grado superior y tal. Creo que es una vía muchísimo más cómoda, si no tenéis prisa por trabajar y queréis continuar estudiando y tener estudios superiores, yo creo que es una vía que está bien, que es cómoda y rápida. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido y sobre todo que os haya entretenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.